Hola familia, ¿cómo están? Un domingo más, en el cual estamos juntos a través de estos medios. Queremos hoy dar un repaso de lo que vimos el domingo pasado, referente a la gloria con la que debemos de caminar en este desierto. Gloria, como decíamos, donde Adán y Eva la perdieron, al querer sabiduría perdieron su gloria y se volvieron desnudos ante Dios. Y así estamos, estábamos. Ahora con la gloria que nos rodea a través del Espíritu Santo, recobramos lo que habíamos perdido y podemos caminar sobre el desierto. En medio de las pandemias, en medio de estas enfermedades, circunstancias económicas muy difíciles y otras cosas que van a venir. Ese es el desierto, así se le llama. Hoy queremos presentar un testimonio. Un testimonio hermoso de una jovencita que así como platiqué jueves en la mañana en las cápsulas del Éxodo donde mis hijos enfrentaron esa situación complicada pero salieron adelante gracias a la guianza y el poder del Espíritu Santo. Esta jovencita se llama Mareli y su esposo se llama Oscar Damason y ellos tuvieron hace un tiempo atrás, poco antes de todo esto, una situación muy complicada porque a ella le diagnosticaron cáncer, le salieron tumores, varias partes del cuerpo y un cáncer muy agresivo conforme a los doctores. El tumor, los tumores avanzaban y crecían en una forma inesperada. Después de haberse hecho un análisis donde no había salido nada comenzó aquello a acrecentarse en una forma sorprendente. Al mismo tiempo, se le diagnostica que está embarazada. Imagínense ustedes esa situación, ese es un verdadero desierto donde el cáncer está presente y no te pueden tratar, no te pueden sacar análisis porque estás embarazada. Aquí vamos a ver un ejemplo claro de lo que es caminar en el desierto y creerle a Dios. No significa que las cosas van a estar fáciles como este ejemplo que vamos a ver. Significa que tú y yo, como hemos visto en el domingo antepasado como Job, Dios le pedía que se vistiese como un hijo de Dios, que fuese como ese cocodrilo y se revolcara hasta esa fase de sus captores, que fuera como ese hipopótamo que valientemente enfrentara la corriente del río con su fuerza, o que fuera como ese caballo que no le tuviese miedo a la batalla. Tú y yo tenemos que vestirnos de esa gloria, de ese vestido púrpura con la que se vistieron a David y a Valinicio, y poder enfrentar todo lo que venga en el nombre poderoso de Jesús. Veamos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Maely García y quiero contarles acerca de mi testimonio. El 27 de febrero del año pasado recibí una noticia muy triste para mí y para mi familia, porque me diagnosticaron cáncer de mama etapa 3. Tenía un tumor en la mama derecha de 8 centímetros, que incluso se había extendido hacia lo que era la axila. Entonces, había varios ganglios que también se habían como que contaminado del cáncer. Entonces, lo que hicimos mi familia y yo fue consultar con varios doctores para corroborar que lo que me habían diagnosticado era correcto y pues todos llegaron a lo mismo. Me dijeron que la biopsia que me habían realizado estaba bien. Entonces, tenía que proceder lo más pronto posible con un tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, cuando a los pocos días que yo me había enterado de que tenía el cáncer, nos habían dado una palabra profética, que nos decían que íbamos a tener un bebé y que lo íbamos a vestir de azul. Cuando yo recibí esa noticia o esa palabra, yo pensé y me imaginé que iba a suceder mucho tiempo después, a recibir la noticia que había tenido cuando recibí la noticia del cáncer. Entonces, pues decidimos continuar con iniciar la parte de los estudios. Pero mi esposo se acordó de esa palabra profética y me dijo, oye, María, ¿y por qué no te haces una prueba de embarazo? Y nada más como para confirmar que todo está bien y que puedas proceder con los estudios que te están pidiendo para iniciar con el proceso de quimioterapia. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Yo me sentía segura que no estaba embarazada. Sin embargo, el resultado fue positivo. Y para sorpresa de nosotros, pues, sí, no sabíamos, la verdad, si alegrarnos por completo o ponernos o preocuparnos porque eso implicaba al estar embarazada que no iba a poder iniciar tratamiento de quimioterapia. Y cuando les menciono a los doctores y les digo, ¿saben qué? Estoy embarazada. Pues, sí, se espantaron porque dijeron, es que esto detiene el proceso de quimioterapia y es un riesgo para ti. Entonces, todos ellos como corroboraron que tenía siete semanas de embarazo. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Si ya tienes a una hija, la verdad es que preferimos que te trates lo más pronto posible, que no tengas este bebé. Es decir, prácticate un aborto para que tú te puedas atender lo más pronto posible. Yo les quiero presentar a Deya. Nació con 50 centímetros, pesó dando tres kilos. Y él nació fuerte, sano, sin ningún problema. Dios tomó la última palabra y pudimos ver el milagro al ver que él estaba sano. Impactante. Impactante ver de qué manera en este tiempo la gloria de Dios se hizo fehaciente en vidas que tomaron lo natural en una forma sobrenatural. Descendió la gloria, descendió el poder de Dios sobre ellos. Y verdaderamente así lo recibimos. Cuando todo diagnóstico amenazaba en contra de la vida de Mareli, en contra de la vida de ese precioso bebé que ya gozamos, que ya es un milagro poderoso, durante todo este año pasado, ellos caminaron en esta realidad que hay un Dios vivo, que es una experiencia viva, sobrenatural, todos los días de nuestro caminar en esta tierra. Y hoy nos podemos gozar con ellos. De la misma manera, amados, es la invitación del Espíritu Santo a vestirnos la forma como él nos ha estado hablando durante este tiempo. Escucha cómo te lo dice el Salmo 8. Voy a darte un recordatorio del verso 4 y 5, pero tú puedes leer este Salmo y te va a llenar de su gloria. Dice el verso 4, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Pero tú le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. El Dios de la gloria te ha vestido de su gloria, te ha llenado de su poder. Ahí podemos apreciar en quién Dios estamos confiando. En la poderosa mano de Dios que se mueve usando toda situación y circunstancia natural y sobrenatural a favor de tu vida. Fue un concilio de médicos, de enfermeras, de circunstancias y de situaciones que unieron la vida de Oscar y Marelli en una sintonía de la avianza del Espíritu Santo para que ahora ellos pudieran palpar que había algo más alto y superior de lo que sus ojos naturales les mostraban. A veces nuestros ojos naturales nada más nos quieren enseñar lo que estamos viendo naturalmente. Pero hoy es el tiempo de que tu vida esté sostenida viendo al invisible. Así como ellos, rodeados de esa oración, rodeados de esa intercesión de un cuerpo de Cristo que vivimos orando por ellos, sus suegros, sus padres, sus pastores, su familia, un ambiente donde el reino descendía, donde sus promesas eran normalmente vistas en el día a día. Los mismos doctores se asombraron y dijeron ¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido? Para que ahora, a esta hora, en este tiempo, ella pueda decir, estoy libre de ese azote. Ya no hay más. Me han dado de alta. Me han dado a mí una respuesta en la tierra de lo que el cielo ya había hecho anteriormente. Puedes creer, puedes levantar tus ojos al cielo y decir ¿Quién es el hombre? Para que tú tengas memoria y para que tú me visites y me lleves a vivir en una plenitud más alta, más profunda, más real y más viva que todo lo humano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.